GARDENIA Vamos allá La música, puta madre ¿Puede ser este juego más God? Lidia de gimnasio GARDENIA CHERUBI Oh, shit Qué música, amigos Pero qué música espectacular Neta, cómo volvieron a hacer la música Tenían un trabajo tan difícil de Seguir siendo una música tan God Y lo siguen siendo, eh Con esta música remix Ataque ala Nivel 19, eh Y es tu Pokémon más débil, muere de una, obviamente Es un Cherubi, no mames Voy a ser que suba de nivel Qué rodón, qué rodón TURTWIG Seguimos con esta rabia Este ya no sé si vaya a morir de uno Pero tampoco va a poder hacerme mucho, ¿no? Ataque ala Uy, lo aguanta Hija de fe Reflejo la desgraciada Ataque rápido Nooo, super poción Qué maldita Qué maldita No, toma en cuenta El reflejo hace que le quite la mitad De daño con todos mis golpes físicos Ataque ala Ahora lo va a resistir mejor Y otro debería morir, eh Hoja afilada Aguantamos Aguantamos Esta rabia Ataque ala Y debería morir Y el último ¿Cuál era su último? ¿Por qué? ¿Cuál era su último? Roserail La Rosalía Evolucionada No voy a cambiar, obviamente Esto no ha acabado todavía A ver, a ver Sácate 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 lo que traes ahí Qué bonito Cómo saca la Pokeball Con ese efecto, eh Nivel 22 Tiene reflejo, eh Tengo que quitarle Mi talla de la vida Mínimo Ataque ala Es más rápido No me paralices Como tenga una suerte Cagada Y me paralice ¡Ataque ala! ¡Oh, crítico! ¡Critico! ¡Estaracov! ¡Es un dios! Esta rabia Siempre hace críticos En momentos épicos Ni de pedo Lo mataba de un golpe Pero ese crítico Me paralizaba Y no mames Hubiera sufrido Como un cabrón, eh Porque imagínate Que me hace algo veneno No mames Destroza mi equipo ¡Ahí está! ¡Estarabia se la sacó! Uy, ese nivel 15 Y pistola de agua Qué buen momento Para aprender Un ataque tipo agua Por fin Vamos a quitarle Placaje Estaría bien Que fuera ataque físico El ataque que aprendiste Pero bueno No está mal Pistola de agua Lo siento Gardenia Lo siento Chiquistriquis Pero tenía que hacerlo Increíble Eres sensacional, eh ¡Estarabia, amigos! Creo que ya te lo había dicho Pero lo reitero Eres muy fuerte Estoy mamado Estoy mamado ¿Quieres ver estos músculos? Supongo que te habrá costado lo tuyo Que tus Pokémon No hayan llegado a tanto En mi opinión Eso demuestra todo tu cariño Y entrega De modo que En reconocimiento A tu esfuerzo Aquí tienes tu premio Espero Espero un gran premio You know it You know it ¡Medalla bosque, amigos! Ahora que tienes la medalla bosque Podrás usar corte Fuera de los combates Desde el Pokerreloj ¡Uy! El corte Como ya tienes dos medallas De gimnasio Los Pokémon que recibas Mediante un intercambio Te obedecerán hasta el nivel 30 Y por si fuera poco Tengo algo más para ti Toma Un regalo de mi parte Sellos que utiliza Gardenia Esos sellos son para Recorrer las Pokéballs, eh No olvidemos Y MT86 ¿Qué es? Hierbalazo Uno de mis movimientos favoritos Cuanto mayor sea el peso del rival Más daño le causará ¡Ahí está, amigos! ¡Lo hicimos! ¡Uff! ¡Qué suerte tuve con este crítico! Y que no me haya paralizado En el mismo turno Si no Hubiera sufrido demasiado Yo creo Ponemos a Weasel de primero, amigos Ya que Este Weasel ¿Cómo te digo? Usted es el que menos nivel tiene Y pues como ya El tipo planta ya chingó Pues ya no tengo ningún problema, eh Me lo perdí Porque fui a bañarme No manches Efezota, eh Efezota No Te perdiste un momento épico Para los fans del anime, eh Ni pedo Todo esto está grabado en el stream, amigos Y que síganme en Twitch Baño ZZ En Twitch En Twitch, cabrones Los que me vean de YouTube Y los que me vean aquí Que se acaban de perder Como ahora mismo En el chat Pues ya saben que en YouTube, eh Hago todo el spam aquí Porque hay gente que no sabe, eh Sobre todo en YouTube Hay gente que no sabe que hago directo Y es como que Wait Estoy leyendo el chat A veces leo el chat En el video Estoy en directo En directo En direct Pero ahí está, amigos Medalla o bosque Pa' quien así dicen No se agüite No se agüite Todo está en YouTube Ahora teníamos que ir aquí, amigos Para parar Al equipo Galaxy Este mundo no nos interesa Tenemos la vista puesta Más allá del fin de momento Quieren hacer otra galaxia Estos cabrones Están medio fumados Pero pues bueno, está bien Mira, Weasel No sé si esté Tan mal de nivel Weasel En comparación de los otros, eh Pero bueno A ver Antes que nada quiero ver Tiene que ser por aquí, ¿no? Esto es un cuartel Edificio Galaxy de Ciudad Betusta Queremos a tus Pokémon Ahí lo ponen No pasa absolutamente nada Aquí no hay policías ¿O qué pedo? En Pokémon no hay policías, ¿verdad? Nomás la oficial Jenny Pero eso es nada más en el anime Y en Let's Go Y nunca hace nada O sea Tiene que cargar un niño De todos estos criminales En potencia Que secuestran y todo Pues ok Bienvenido a las instalaciones Del equipo Galaxy ¿Has venido a donar tus Pokémon? No Pues salve a nuestra propiedad ¿O quieres que empecemos a fuerza Como con el dueño De la tienda de bicis? Uh El dueño de la tienda de bicis Está aquí, ¿verdad, cabrones? Combate doble, amigos Vamos a poner a Luxio Sí, a Luxio Véngase Estamos reuniendo Pokémon Para una misión importantísima No te entrometas ¿Y tú? Lo siento, pequeño Pero el equipo Galaxy Ya no acepta niños como miembros Recruta del equipo Galaxy Y la recruta del equipo Galaxy Ok Warpel y Zubat Vamos a ver a Weasel Por primera vez, amigos Ahí está Weasel Espero que rife Weasel Estoy teniendo mucha fe Me voy a llevar a la liga Vamos con Warpel Y Chispa Zubat Es más rápido que Luxio ¡Hola! A crítico Ya decía yo Casi mata Warpel Y es rapidísimo este Weasel Me gusta Ok No me ataques a Weasel Please A huevo Glameau ¿Les gusta Weasel? ¿Les gusta el Weasel a misa? Amigos A mí me encanta Weasel Es muy bode Me encanta el diseño Es una nutria Me gustan mucho las nutrias Tanto en la vida real Como aquí, obviamente Me hace retroceder el mamón Chispa Usted mamele Glameau fuera Luxio nivel 22 No me ataques a Weasel Perfecto Estaba el agua Y deberías mamar A ver No lo hizo mal Weasel Creo que está en buen nivel A pesar de todo Voy a intentar nivelarlo Con todos los demás Estará bien Quiero aprender Remolino Nada Remolino no sirve para nada Pero para nada Y cascún Me falta Pistola de agua Y chispa Como lanza de la cola Le quita bastante daño A ver Weasel no está mal A pesar de que Pistola de agua Es un ataque muy regular Y aparte Weasel no es bueno En ataque especial Creo que está muy bien Mordisco de Grotel Uy que bien Le voy a quitar refugio Amigos Porque maldición es lo mismo Y aparte Te sube El ataque físico Así que refugio No sirve para nada Ya Mordisco Y está bien Ustedes mames Leoni Me ha surrado A base de bien ¿Qué? ¿Qué? Pero si eres muy joven Soy un jovenazo A ver ¿Seguimos con Weasel o qué? Es que me da miedo Que lo maten Fé como es nivel 15 No me da tanta confianza Pero bueno Seguimos con él Ay Fé ¿Tú qué? Nuestros objetivos Son tan inimaginables Que ni siquiera Alcanzo a comprenderlos Qué mamada Qué mamada Con él Ay Dios mío Pero lucharé por ellos Ciegamente Dios mío Hace falta decir nada No permitiré Que meta narices En nuestros asuntos Pues ok Qué pendejada Whirlpool A ver hijo de tu putasísima madre Eres un retrasado Y estás aquí Haciendo el mal Y ni siquiera No No diré nada ¿Visto el agua? Bueno Mitad de vida No No me envenenes No me envenenes No me envenenes No me envenenes ¡Oh! No se envenena Weasel Ahí está ¿Visto el agua? Nivel 16 Voy creciendo Un poquito a poquito Subat Voy a cambiar A Luxio Ey ya tenemos 4 de 6 En el equipo Atitudar Vamos bien Chispa Y debería mamar Chispazo Fuera Trum ¿Tienes otro? No Eso es todo amigos ¿Por qué estoy luchando exactamente? Ay Dios Voy a estar retrasado amigo He retrasado No jodas ¿Qué nos dice? Este wey ¿Qué tiene de mal A quedarse con los Pokémon De los demás? La hierba alta Y los bosques Están a rebosar de ellos Que se busquen otros ¿Qué mamada? Es como decir No, no No tiene sentido Déjame decir que No sé Deja tu perro Porque allá afuera hay otros A ver Es la misma mamada Chúpame los huevos No sé por qué me estoy cuestionando Lo que dice ese pendejo No sé El equipo Galaxia Trabaja muy duro Para dar con nuevas fuentes de energía Para el futuro Sí, sí, sí Están lavados de la chopa ¿Tú qué señora? Veamos lo bueno Que es este Pokémon recién mangado ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Me lo enseñas? Silcuna Yo me empecé Esperaba algo más épico No, un Silcun Una jodas ¿Cómo que es Silcun? ¿Pistola agua? Uy, casi mitad de vida Esto es malo Disparo de mora No me hace nada Voy a seguir siendo Más rápido que tú Aún con otro Disparo de mora Yo creo Mira, es que voy a ser Rapidísimo ¿Esto de agua? Ahí está ¡Vamos! Vamos Y no me pregunten ¿Por qué saca el agua? De la cola O sea No me pregunten ¿Qué tipo de agua es? ¿Pero qué? Lo siento, amiguita No rifa ese Poké ¿Tú? ¿Qué quieres? Estamos investigando Nuevas formas de energía Nos gustaría utilizar El poder de los Pokémon Como fuerte energética Quieren mucha energía Estos objetos ¿Eh? ¿Pero para qué exactamente? Muchas gracias Nos encanta que la gente Venga a donarnos Sus Pokémon Le voy a donar Unos vergasos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tintin Wurple Eh, saquenme algo Más interesante Que no sea un Wurple Es que Ni para reírme Ni para reírme En serio ¿Visto el agua? Ahí está ¡Pum! Tiene otro disparo De mora De los huevos Eh, Wiser me está gustando Está chiquito Todavía no No está tan mamado Pero no decepciona A pesar de eso ¿Visto el agua? Bien Sí, Kuna, amigo Vamos a acercar A Estrabia Evidentemente Estrabia Ya no aguanto el sueño Ojete Bye No No se vayan Amiguitos Nada, pues nada Amigos Está bien, está bien Descansa Y Y pues nada Descansa Y sueña con Con los Wizzles del cielo En serio Las nutrias son gods Amigos Ustedes lo saben Nada, muchas gracias A los que estuvieron aquí Y ya se tuvieron que ir Chispa Ahí está Chispa Chingar a su madre Subat se ha debilitado ¿Pero qué te has creído? No rifas Señora ¿Tú también quieres pelear? Sí, ¿verdad? La gente de montano como tú No pueden tener la visión Del equipo galaxia De hecho Ahora que lo pienso Yo tampoco lo entiendo muy bien Que digamos Otro imbécil ¿Qué mamadas? ¿Tú quieres pelear? Nuestra misión Es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial Al que nos conducirá Nuestro jefe Oh shit, amigos El nuevo orden mundial Científico Federico Bájale de huevos Búizel Contra cadabra Ujo Que cadabra está mamado Pistola agua Chinga la madre Cadabra está muy mamado Psicorayo ¿Cuánto me quita? Los cadabras están rotos Vamos con Luxio La puta madre Luke Lol A ver Bájale de huevos Cadabra Su puta madre Psicorayo No me vayas a confundir O algo Lo que le quita también A Luxio No seas mamón Morisco Debe morir Ahí está Están muy mamados ¿Qué pasará el día Que me saquen Un Alakazam? No jodas, eh 17 Wizzel Ahí va Lo siento Federico No tiras de rositas A ver Voy a curar Al pinche Wizzel Que está en canicas El pobre Guardamos partida Aquí se viene combate fuerte ¿No? Uy, sí, sí, sí Como que no Se viene combate fuerte Voy a usar una super poción Y ya me voy a quedar Sin objetos, eh Super poción Aluxio Wizzel no es tal Full de vida Pero esperemos Que lo haga bien Tú Eres el de las Beasts ¿Verdad? ¿Qué quieren estos Del equipo Galaxia? Porque se han llevado Nuestros Pokémon ¿Qué pretenden? Uy, a ver mamilas Bájale de huevos Tú Sí ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni para qué pregunto Pretende liberar a los Pokémon ¿No es así? Como si lo fueras a conseguir Y pedea Está bien Está bien Está bien Ceres Comandante Galaxia Ceres Subat A ver Un Subat Un Subat Es un Subat Amigo No debería haber problemas Creo yo Aunque nivel 18 Pistola de agua Soy más rápido Uy No le quito una mierda Super Sonic ¡Uy! ¡Vito el ataque! ¡Qué insolente! Ahora verás Mocoso Cálmate Cálmate Canalla Ataque rápido A lo mejor le quita Algo más Ah, más o menos Lo mismo Super Sonic ¡Uy! ¡Vito el ataque! Este Weasel Me está cayendo Muy bien Mal de ojo Ya no puedo escapar Amigos Eso puede ser Un problema Pero bueno Pistola de agua El Weasel Se la hace El Weasel Se la hace ¿Qué me hace? Es conmigo Venenosos Malo No me envenenes No me envenena Bien Pistola de agua ¡Buena! ¡Buena Weasel! ¡Es un Dios! Y que me saca Skunkan Skunkan Es veneno Siniestro No tengo nada Que lo golpea Eficaz Así que vamos a ver ¿Qué hace Weasel? No va a poder Con este wey Nivel 20 Última evolución Ni de pedo va a poder ¿Qué me hace? Salarido Eso tampoco me lo esperaba De un golpe Luxio Vengate Venga el pobre Weasel No mames Qué chingados Chispa Lanzallamas Lanzallamas El mamón Chispa No le quito una ¡Oh! Paralizado ¡Qué Dios es Luxio! Voy a hacer carga Amigos Voy a ser inteligente Me está atacando Con ataques especiales Carga Va a hacer Que el siguiente movimiento De tipo eléctrico Lo duplique Así que es como si Haciera dos chispas Pero aparte Va a subir la defensa especial En este turno Así que Hay que ser inteligentes Carga Ahí está Atumulamos energía Nos subimos La defensa especial Que me hace Gas venenoso Es malo Gas venenoso Es muy malo Y no lo falla Bueno Lo bueno es que Soy más veloz ahora Porque lo paralice Hay que tenerlo en cuenta Chispa Cuanto de quita ¡Oh! De quita De quita No me digas Que tienes una valla Mamón ¿Qué me haces? Danza llamas Ahora se supone Que lo resisto mejor Pero Necesito cambiar No quiero que mueras Tú también Joder Me está haciendo cambiar Otra vez No mames Estarabia Amigos Tres Jokers No pueden Contra este cabrón Estarabia Y está paralizado ¿Eh? Y lo intimidamos Ah bueno Pero no sirve de nada Porque es especial Danza llamas No se paraliza Cuanto me quita Estarabia ¡Oh! Ataqueala No me quemo Al menos Ataqueala De otro De otro debería morir Gas venenoso No lo falla Y no se paraliza Quita madre Ataqueala Ataqueala Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo mata No lo mata Aguanta 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 Quita madre No lo cures No lo cures Ataque rápido Y estás muerto Ataque rápido Ataque rápido Ahí está No Pero me mata Tiene el resquicio Estarabia Lo dio Absolutamente Todo Esta madre Amigos Me mató A dos Pokés Y a Luxio Lo dejó En canicas Totalmente Y a Grotes Grotes No hubiera tenido Oportunidad Contra Sugaz venenoso Y danza llamas No le pegaba Ni siquiera Neutro Con staff Así que Menos Me la complicó Bájale de huevos Como he podido Operar contra Semejante Mecatrefe Ese es Un tanque Está rotísimo Esto me pasa Por bajar La guardia Ganamos Deja el cabrón De las bicis Vaya Nos las has puesto Un poco difícil Pero no importa Ya hemos concluido Nuestras investigaciones Acerca de la estatua Y Venus Ha canalizado Energía del Valle Diálico Así que nada Nos retiene En esta ciudad Por si no lo sabías Nuestro jefe Ha estudiado La mitología Pokémon Y Gracias al poder Del Pokémon Legendario Logrará hacerse Con el control De Sino Te sugiero Que no vuelvas A meter En nuestros asuntos Huevos Es la última vez Que te lo advertimos Están hasta los huevos Estos tipos también He recuperado A mi querido Kalfeiri Y todo gracias a ti Jovencito Esos granujas Del equipo Galaxy Me dijeron Que venía de despacio Y que por eso Debía dárselo Venía de despacio Lol Están fumadísimos Esos güeyes Aún no me lo explico De dónde sacaron Esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal Que no tendremos Que volver a verles el pelo Muchísimas gracias Por todo De verdad Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Qué destrozo Me hizo Qué destrozo Me hizo Miren arriba A la derecha Amigos El Pokerreloj O sea El Luxio Casi mamó Buizel F Estraria F Y Grote Grote no hubiera podido Hacer nada Así que Pues prácticamente Como si hubiera mamado Si lo saco mamá ¿Eh? Lol A ver Voy al centro Pokémon Y vamos a la tienda De bicis Que es obligatorio Tener la bici ¿Eh? 4 Pokémon En el equipo ¿Eh? Vamos bien ¿Eh? Esperamos ver a verte Gracias señora Yo me largo